La gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? Somos los migrantes que están con Obrador. Y la gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? Somos los migrantes que están con Obrador. La gente inteligente, apoya al presidente. La gente inteligente, apoya al presidente. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. AMLO se queda aquí en mi corazón. AMLO se queda aquí en mi corazón.